Y amigas, bienvenidos nuevamente en una emisión más de GoToYard Y el día de hoy como tal, les vengo a preguntar ¿Qué gran importancia tienen las protecciones en la cabina de una excavadora? Así que si quieren saber un poquito más de este tema, súbanse conmigo Muchas de las personas que son los arregladores, muchos de los operadores, muchos de este gremio ¿Cuál es uno de los grandes sufrimientos que uno pasa dentro de las cabinas de las excavadoras? Muy bien, en primer lugar tenemos pues esa parte que se rompen demasiado los vidrios Ya se quebró el vidrio superior, ya se quebró el vidrio inferior Y bueno, pues como tal, pues es un gasto pues innecesario En el cual pues siempre se sufre Porque siempre sale disparada un pedacito de lo que sería varilla Un pedacito de piedra, un pedacito de mismo tronco O sea, cualquier cosita, es más, en un corte de talud también puede venirse alguna piedrita Y nada más con el hecho de que pegue tantito Como son vidrios especiales Pues pueden llegar a quebrarse por completo de un solo golpecito Muy bien, para evitar esta parte, para evitar esta situación Nosotros podemos agregarle a nuestras excavadoras lo que son unas protecciones Tanto en la parte pues superior, tanto en la parte pues del frente Para que nosotros podamos prevenir pues todas esas piedritas Por esas pequeños pedacitos, pedacería que puede llegar a reventar nuestro vidrio Además de que también sirve como un medio de protección Para lo que sería nuestra situación de seguridad Entonces, muchas personas tratan de no ponérselas Ya que llega un momento que sí te hace cansar la vista Llega la parte donde pierdes visibilidad como tal Y puedes llegar hasta marearte por estar ocupando sin saber ocupar las protecciones Muy bien, también lo que muchos hacen es que los ponen por más estéticos Simplemente mandan a hacer protecciones barreras, barreras como tal Pero son protecciones hechizas Entonces, esas protecciones como tal no te sirven Siempre yo les voy a decir que vayan directamente para las refacciones Directamente a lo que sería su distribuidor de marca Porque si compramos cosas genéricas, cosas hechizas Pues no nos va a servir de nada, prácticamente nada Muy bien, ¿qué tan importantes son? Son muy importantes amigos míos Ya que son la totalidad completa de nuestra seguridad Porque simplemente en un hecho, en una situación minera En una situación de corte, si son piedras grandes Pues esas protecciones nos podrían llegar a salvar la vida Ahorita en el proyecto donde estamos trabajando El equipo de Bortujar y donde estoy yo Me está tocando ver donde salen disparadas Como si fueran látigos literalmente Directamente por lo que serían pedacitos de troncos Entonces, si así un pedacito puede llegar a reventar O simplemente si son cortes de árboles Si son cortes en situaciones de selvas parecidas Algo, una situación similar Pues también puede llegar a caerse pues un tremendo árbol Y esas protecciones son siempre vitales para nuestra seguridad Para salvarnos esa vida Entonces amigos, yo siempre les voy a recomendar ocuparlas No lo pongan por estético No lo hagan Si las tienen esas protecciones Déjenlas Porque puede servir siempre para algo primordial Así que si algunos de ustedes tienen una duda Alguna pregunta me gustaría que lo pusieran aquí Aparte en la parte de comentarios También acuérdense que si ustedes quieren comprar dinero O rentar maquinaria pesada Ya saben donde dirigirse Vamos a poner aquí nuestra página También nuestras redes sociales Y nos veremos el próximo video Además de que también están abiertas la barra de comentarios Para críticas Para que puedan poner, no sé, una pregunta Un saludo Lo que ustedes quieran El click de la campanita para más notificaciones Más videos así sencillitos pueden ser Me gustaría aclarar Antes de terminar este video Que hay personas que pueden mandar a hacer esas protecciones Pero tendrían que verificar con alguien especialista Dentro de su máquina Si puede llegar a ser viable esas protecciones Pero bueno Nos vemos en el próximo video amigos míos Así que corte Cortinas ¡Gracias!